Los International Dance Music Awards que se entregan desde hace 24 años dentro del marco de la Winter Music Conference son los premios a la música electrónica y su industria más respetados de Latinoamérica y Empo estuvo presente. Uno de los DJs que más recibió reconocimientos en estos primeros trimestres del año 2009 ha sido Armin Van Buren que nuevamente se llevó a casa el premio como Mejor DJ Europeo, Mejor Sello por Armada, Mejor Video, Mejor Tema Progressive Trans por In and Out of Love y Mejor Radio Show por A State of Trance. Uno de sus compañeros de disquera, Marcus Schultz, no se quedó muy atrás pues conquistó el premio al mejor DJ americano de todo el año. Nuestros amigos de Above and Beyond también triunfaron en esta entrega de los IDMA al hacerse acreedores al premio al mejor grupo. Otros premios como Mejor Track The House, Dance, Pop y por supuesto La Tecnología también fueron entregados esa misma noche que ya forma parte de la historia de la música electrónica y por ende de la de EMPO, Electronic Meeting Point.